El PSOE votará a favor de la imputación de Ábalos como prueba, ojo, de que Sánchez desconocía sus negocios. ¿Quieren que les vuelva a leer el titular? Venga, lo voy a hacer. El PSOE votará a favor de la imputación de Ábalos como prueba de que Sánchez desconocía sus negocios. Las fuentes del partido aseguran que el presidente del gobierno desconocía las actividades de su ex mano derecha, que las noticias le han pillado por sorpresa y confirman que votarán a favor del suplicatorio para imputarle. En fin. Tiene una oportunidad de oro el señor Ábalos de tirar de la manta. ¿De la manta? ¿Pero por qué no tira? De la manta que no tira nadie. ¿Por qué? No, bueno, vamos a ver, porque ahora si había un pacto en el cual él podía mantener una cierta impunidad a través de esa inviolabilidad del escaño, vamos a ver lo que sucede ahora, una vez que el Partido Socialista, del que, por cierto, hay que recordar todos los días que Ábalos era el número 3 y que junto a Coldo tuvieron un papel protagonista en aquel congreso del 2015 en el apoyo a Sánchez y no en vano fue el secretario de organización del Partido Socialista. Es decir, Ábalos era quien más mandaba en el Partido Socialista. Se le ha olvidado el presidente. Y hoy en día se le ha olvidado, pero subrayo lo que ha dicho Campuzano. El informe de la Unidad Central Operativa, por primera vez, yo creo, en democracia, señala a que hay un número 1 en el cual Ábalos, Aldama, Coldo, etc., reportaban, de alguna manera, a este número 1. Esto es gravísimo, esto es gravísimo. Entonces, si el número 1 es, presuntamente, el presidente Sánchez, por mucho que quieran decir, por mucho que nos intenten convencer de que no era conocedor, Ábalos era ministro de Transportes cuando la señora Delsi Rodríguez pisó el territorio Schengen violando sanciones internacionales. Con la aprobación del presidente. Dio conocimiento al presidente del gobierno. Ábalos se desplazó al ministerio en unión de Aldama, de Coldo y de otras personas. Y todo eso es innegable, a día de hoy, de que por parte de las autoridades gubernamentales no se tuviera conocimiento. Eso es gravísimo.